Ahí va, tío. Ese puntito ahí, para la presencia, tú tienes que ubicar. ¿Comprende? Una vez que flexiona tu sede, ya ellos cogen la mano otra vez y van en su sitio. Deja la llevar preparada. Y la derecha, y la más que suba, la más que suba. Eso. Muy bien, muy bien. Venga, extensión de cuello. Extensión de cuello, pero no te pongas cuello tío, que hagas. Eso, ahí, ahí, ahí. Ahí. Eso. No, 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 no se tapota, no pasa nada. Yo quiero que hagas tío, está parado. Ahora voy a poner el vaso. Ahora sí, bien, bien. Y no, bien, 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 bien. Muy bien. Ahí va, cuando ya te va a dejar el cuello y se te quede ligero, lo pone al paso con la voz. No te agarres. Riendas libres. Vale, util. Vale, util. Vale, util. Vale, util. Vale, util. Vale, util util. Vale, util util. ¡Gracias!